Que te casas mi vida me dices Que te casas mi vida me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Ahora sufro esta cruel agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando Me atormenta y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Que te casas mi vida me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando